Estamos de vuelta en su programa Realidades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y un juez de atención permanente del Distrito Judicial de Espaillat dictó prisión preventiva contra una mujer conocida como la Berrocal, acusada de matar a una menor por asuntos pasionales en Moca. Tal y como solicitó el Ministerio Público, un juez de atención permanente del Distrito Judicial de Espaillat dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra la joven Anirolexa Mercedes Michel, alias la Berrocal, acusada de darle muerte a balazos a la menor Nathalie Michel Fermín Javier, de 17 años, en un hecho ocurrido el 5 de agosto del 2021 por supuestos asuntos pasionales y que desde entonces se encontraba prófuga hasta el pasado sábado. Destacaron que el vehículo donde era trasladada, alias la Berrocal, se accidentó en la comunidad de Los Hinchas cuando era llevada hacia Cayetano Jermosén a la Cárcel Preventiva de Mujeres. Anirolexa Mercedes Michel, alias la Berrocal, deberá cumplir la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación RAFEI Mujeres. Nosotros solicitamos la prisión preventiva argumentando varios criterios que teníamos en relación a este proceso. El juez acogió nuestro criterio y le impuso la prisión preventiva por un espacio de tres meses. En otra información tras las denuncias de comerciantes sobre hechos violentos y vandálicos protagonizados por jóvenes en el sector La Española, en Moca, el director de la policía en esa demarcación, José de la Cruz Mercedes, encabezó un amplio operativo donde decomisaron sustancias narcóticas, entre ellas marihuana y crack, apresando a varias personas. Destacaron que estos operativos también se extendieron a otras comunidades como Villa Bartola, La Punta, donde fueron apresadas cuatro personas y tres motocicletas por falta de documentos. Y un niño de nueve años de edad murió ahogado en el canal Ulises Francisco Espaillac en Cienfuegos del Distrito Municipal Santiago Oeste. La madre del menor, identificado como Kelly Alexander, narró que el menor salió a jugar en horas de la tarde del martes y desde entonces no supieron nada de su paradero hasta que recuperaron el cuerpo en el mismo canal de riego este miércoles por brigadistas de la defensa civil y de personas que se integraron a la búsqueda. El domingo pasado murió ahogado en las aguas del canal de riego Monsier Bogart Henry Junior Peña Canela, de 21 años de edad, residente en Villabao del Distrito Municipal de Hato del Yaque. Y ante la preocupación del alcalde por Santiago Abel Martínez y sus pronunciamientos sobre los incidentes protagonizados por personas de nacionalidad haitiana en los alrededores del monumento a los héroes de la restauración aquí en Santiago, las autoridades reforzaron la seguridad del área, mientras los ciudadanos mostraron su preocupación por los hechos violentos. La trifulca que involucró puñetazos, botellas al aire y hasta piedras, mantiene preocupados a los santiagueros. Hubo un percance con un grupito de jóvenes haitianos, pero me informan también de la oficina de Politur que fueron inmediatamente apresados y con el servicio de migración también fueron devueltos a su país. Se va a reforzar la seguridad tanto de Politur como de la policía nacional que están trabajando aquí en esta área. Y estudiantes universitarios de nacionalidad haitiana denunciaron que miembros de la Dirección General de Migración aquí en Santiago realizan detenciones de personas a pesar de tener sus documentos al día y de presentar hasta el carnet de la universidad. Los operativos se realizaron en zonas universitarias, interrumpiendo los estudios de estos jóvenes a ser enviados de regreso hacia Haití por la Dirección General de Migración. En la entrada de la universidad para llevarlo, aunque tiene su bata y tiene su carne, se le rompe su carne a los estudiantes, pero todavía hay estudiantes que están adentro. Si yo estoy trabajando, mira, mañana, pasó mañana que va a llegar mi quincena.